Hola a todos aquí yo Galanmonx, trayéndoles este nuevo video de mi sección de Digimon Extra Data que espero les guste, y esta vez es acerca de uno de los villanos más excéntricos de todo Digimon Adventure, me refiero a Etemon, el mono más extraño del mundo, tal vez es un video el cual me han pedido desde ya hace rato, algunos cuantos de mis suscriptores, cabe aclarar que para hacer este Extra Data, tuve que crear una cadena evolutiva posible de Etemon, debido que durante este anime nunca se nos mostró la cadena original de Etemon, por lo que yo tuve que realizar mi propia cadena evolutiva, basándome en algunas fuentes de información, así que sin nada más que decir comencemos con este video. Goblimon, es un Digimon tipo ogro de la familia de Atributo Virus, forma parte de la familia de soldados de pesadillas, tiene una apariencia de un duende maleante, el cual muy pocas veces actúa solo, ya que es carente de valor y por lo mismo le encanta atacar en grupo, sin embargo si este se ve en aprietos, decidirá retirarse a continuar una batalla innecesaria, una variación de Goblimon es Shamanmon, el cual varía en muy poco su apariencia, las únicas diferencias entre ambos es su paleta de colores, Goblimon ha aparecido en la mayoría de temporadas, apareciendo en Digimon Tamers, Digimon Frontier, Digimon Data Squad, y Digimon Fusion. Fugamon, una de las posibles evoluciones de Goblimon, Fugamon es un Digimon en etapa adulta, el cual en apariencia muy similar a Ogremon, variando en el color que este tiene y en el tipo de ropa que usa, además que posee en algunos casos, cuernos más pequeños que los de Ogremon, se sabe que Fugamon es una de las versiones primitivas de Ogremon, manteniendo un poder similar, ambos Digimon a pesar de ser tan similares no se agradan mutuamente, manteniendo una rivalidad entre los mismos, otra de las variaciones de Fugamon es Yogamon, el cual se podría decir que es una versión de Ogremon solo que de nieve, ya que este Digimon se ha acostumbrado a vivir en los lugares fríos y ha adoptado una apariencia acorrea a los mismos. Etemon. Etemon es un Digimon tipo marioneta cuyo nombre y diseño provienen de la palabra Etekou, que es una palabra japonesa utilizada para los monos personificados, Etemon es uno de los villanos más conocidos de Digimon Adventure, siendo el segundo villano de esta temporada, lleva consigo un muñeco de Monzaemon atado en la cintura, y es prácticamente un imitador de Elvis Presley, sin mencionar que este Digimon suele considerarse a sí mismo como el mejor cantante de todo el mundo digital. Etemon Caos o también denominado Etemon Full Power, es un Digimon resultado de la fusión entre Etemon y la red oscura que él mismo creó, en esta forma tanto su resistencia como sus ataques, son el doble de fuertes gracias al amplio poder que le otorga a la esfera de cables sobre la que se sustenta, se trata de un Digimon nacido por accidente, pues este no fue del todo asimilado por la oscuridad de la red oscura y logró superponer su mente y parte de su cuerpo sobre ella logrando con ello tener el control absoluto sobre la misma, en cuanto a su apariencia, decir que se trata de un Digimon compuesto. De este modo, podemos apreciar que la parte superior de su cuerpo es Etemon y la parte inferior una especie de esfera gigante de cables negros cuya base de datos borra todo lo que toca. Metal Etemon Este el Digimon en nivel definitivo resultado de la evolución que ha tenido Etemon, en la cual su cuerpo ahora está hecho completamente del material cron digizoid, y en lugar del peluche de Monzaemon que cargaba en su forma de Etemon, ahora carga consigo un peluche de Warumonzaemon, dejaré que él se presente a sí mismo. Siendo sincero su aparición en el anime de Digimon Adventure yo la consideré algo innecesario, pues no me hubiese importado que este no apareciera, y creo que hubiese sido más memorable la muerte si hubiese sido contra Metal Greymon, en el pecho de Metal Etemon podemos ver un kanji con la palabra Psykyou que significa el más fuerte, o el mejor, haciendo referencia al enorme ego que Metal Etemon posee, que lo lleva a considerarse el Digimon número uno. Kimetemon Una de las variaciones que tiene Etemon en su línea evolutiva, este Digimon lleva la palabra Dayo escrita en el pecho la cual significa Gran Rey, además de llevar el emblema del valor sobre su cinturón, Kimetemon ha intentado engañar a los Digimon, diciéndoles que él forma parte de la orden de los caballeros reales, algo completamente falso, a pesar que de su enorme poder físico, pues no es miembro de esta, a Kimetemon se le conoce como el Rey de Reyes. Bueno aquí termina este video, que espero les haya gustado, y si les gustó denle manita arriba al video, y dejen sus comentarios en la parte de abajo, y lamento la demora de verdad en subir videos se debió a diversas circunstancias, ya que mi tiempo libre se vio agotado en estas últimas semanas y no pude realizar más videos, este lo logre hacer con mucho esfuerzo, pero no se preocupen luego de esta semana, que es mi semana de exámenes finales, tendré mucho tiempo libre y volveré a subir videos como antes, y quiero decir que los saludos del video anterior serán hasta el siguiente, y ahora si sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima.